Gracias, presidenta. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros diputados. Presidenta, aunque en este acto presento mis dos reservas, en este acto presentaré la que tiene por objeto reformar el primer párrafo del artículo 18a de este dictamen. En este año, y conste que esto no son mentiras, como muchos han dicho, que venimos a decir mentiras, en este año hemos constatado el triste papel que ha desempeñado el Instituto Nacional de Migración. En primer lugar, ha enfrentado diversas críticas por su falta de capacidad y operatividad para gestionar el flujo constante de migrantes que ingresan a nuestro país, por lo que necesita contar con mayor personal y más y mejores instalaciones. Y en segundo lugar, evidentemente, urge que cuente con mayores recursos para capacitar a los funcionarios y servidores del instituto para que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia por falta de sensibilidad y de capacitación. Por otra parte, también hemos sido testigos de la situación que atraviesa la Comar. El titular de dicho órgano nos dejó en claro a los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios la urgencia de contar con mayores recursos para brindar asistencia y protección a los refugiados en México, lo anterior por el evidente incremento exponencial de las solicitudes de refugio, lo que es contrario al poco presupuesto que el gobierno federal y los diputados de mayoría y sus aliados le han asignado. Finalmente, dotar de mayores recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores es indispensable y una exigencia de los mexicanos que residimos en el exterior, que merecemos un trato digno y eficaz de los consulados y que esto no se logrará sólo con buenas intenciones, sino con más recursos. Propongo que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho relativo al visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos se destinen en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona. Seamos congruentes y conscientes, no existe un plan de deportación ni retorno voluntario para recibir a los mexicanos residentes en el exterior, en su caso. En un 30 por ciento a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que cuente con los recursos necesarios para conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria, así como para gestionar las acciones de asistencia que proporciona. Bien sabemos también que la migración se le salió de las manos, no existe un plan, un plan de sistema migratorio. En un 50 por ciento a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la Dirección General de Protección Consular y Planación Estratégica y la Dirección General de Servicios Consulares puedan proporcionar un servicio eficaz a los mexicanos residentes en el exterior. Hoy quedará para la historia, si estamos o no, a favor de los migrantes nacionales y extranjeros. Seamos congruentes, señores. No nos sigan llamando héroes. Somos mexicanos residentes en el exterior, que enviamos un flujo considerable de remesas y merecemos un trato digno. Es cuanto, diputada presidenta.